muy buenos días amigos de naturaxi en el canal de youtube mira hoy tenemos aquí esta planta muy hermosa es un arbusto para que ustedes tengan la idea de qué se trata y se llama veranera esta hermosa planta que en el verano aumenta más sus flores aunque todo el tiempo del año mantiene florida pero su mayor producción de flores es en verano ahí la tenemos también tenemos otro nombre que se le dice también la trinitaria o también bugambilia a bugambilia es perdón bugambilia bugambilia también santa rita pero pues lo nombra más por bunga bunga ambilia y bugambilia bugambilia pues se nombra más como también veranera no y el otro nombre pues santa rita en las propiedades en las propiedades que tiene en física pues es que es trepadora y que sus pétalos son así como el color fusia ahí entonces la tenemos y también vamos a mirar algunas propiedades unas propiedades de la planta que son la siguiente pues uno pues acelera la cicatrización tiene esas propiedades de la planta y prácticamente se emplea las flores mire como miramos mire como tenemos aquí las flores y prácticamente se le dice trinitaria porque tienen tres pétalos y como ustedes miraron anteriormente tiene tres pétalos prácticamente no siempre van a tener así tres pétalos mire entonces por eso es el nombre que que trinitaria pues ahí la tenemos bueno ahí me echamos un vistazo así para que antes de comenzar con el resto de propiedades si las propiedades curativas no digámoslo así para que me entiendan ahí está mire bien bonita le hacemos un vistazo por todos los lados pues una de las propiedades ah mire antes de comenzar con las propiedades mire este este ramillete y bonito hermoso bien y es en verano que se produce la mayor parte de sus flores bueno ahora sí seguimos con las propiedades medicinales entonces uno pues acelera la cicatrización pues si usted tiene un si usted tiene una cicatriz o una herida mejor dicho se recomienda pues lavar la herida con agua de estas flores y cocinada no primero se cocina no es servida con las flores ahí dentro sino que cuando el agua está caliente hervida hirviendo se echan las flores y luego pues se apaga de una de una vez el fogón y se deja que salga el extracto de la flor y con esta pues se lava la herida con el agua tibia si es muy importante y muy bueno para cicatrizar las heridas si es anti antiséptica si la otra el otro punto es antiséptica pues favorece el cuidado de la piel si combate el acné si cuando cuando la piel de las personas pues en la cara su su mayor parte en la cara es donde hay mucho acné mucho grano barro si si entonces lo que se debe tomar es agua hervida o sea así de la misma forma se cocina el agua y se echan unas cuantas flores ahí en el agua ojalá que tenga buena concentración de flores y se cola o cuela y se da a beber pero calentita entonces ya tenemos ahí esa parte para tomarnos el agua también es el equilibrio digestivo y como hace equilibrio digestivo resulta que las hojas al tomar agua de estas hojas hervida pues no lo que hace es pues este ayudar al estreñimiento o sea nos da estreñimiento pero la raíz de la planta nos da soltura o sea por eso dice que el equilibrio digestivo la el agua si el extracto de las raíces nos da soltura y las hojas pues nos da nos amarra digámoslo así para que me entiendan estreñimiento si y pues como cuarto mejora el sistema respiratorio nos ayuda a respirar nos limpia las vías vías respiratorias como los bronquios laringe y y y los bronquios bronquios laringe y faringe esos tres especialmente el quinto es espectorante pues elimina todas las mucosidades en la laringe faringe y bronquios espectorante y como se hace esto pues generalmente se toma agua hervida así como le he dicho se cocina el agua y se echan las flores ahí ojalá concentración de flores para tener mayor propiedad de estas flores mayor concentración de sustancia y se revuelve con miel y clavos de canela el clavo de canela si se puede cocinar con el agua para que suelte bastante la canela se cocina con canela y luego se echan las flores cuando ya está hierba se hierva hierba de hervir hierba el agua y se echan las flores y se apaga la estufa o el fogón y consumimos consumimos el agua calentica el agua calentica con canela las flores el extracto no el extracto y y la canela el extracto y la miel mielcita no es para lo de la garganta la tos todos resfriados bueno saca muy bien es espectorante antitusígeno es antitusígeno o sea que así un poco lo mismo pero un poco lo mismo así pero esencialmente que es antitusígeno o sea disminuye la tos seca si esa tos que no se le quita por no se le quita por nada y pues se le hace la misma infusión esa infusión con miel y canela si con miel y canela y esta y la cantidad de estas flores y se beben por 72 horas se beben constantemente para para quitar esta tos molesta bueno amigo entonces ahí miramos las flores vamos a mirar las flores sus propiedades físicas y y sus propiedades medicinales esta flor esta planta pues también se dan unas varas largas bueno amigo entonces aquí llegamos con el final de este video de la veranera estamos también su forma de reproducción que es por medio de piecitos que bueno digamos que esta se reproduce por pedacitos de planta que tienen ya yemitas las yemitas van hacia al lado de arriba y para poder germinar cogemos una un pedacito de planta de la buena semilla o sea un pedazo de planta de la veranera y lo que hacemos es hacer un corte un corte bonito eh derecho como en forma de estaquita entonces sembramos esto en en abono en abono puede ser en bolsas negras con abono y la introducimos ahí pero le hacemos el regado constante a la mata la bolsa debe tener sus huequitos para que drene el agua que no sirva si y mantenerla húmeda pero no de encharcada sino que le dé más le dé el sol que le dé el solecito pero mantenerla hidratada no encharcada sino eh hidratada y luego pues procedemos cuando ya tenga las raíces a sembrarla porque ya va eh a echar hojitas y cuando usted mira que ya está lista es porque ya el el colinito eh así como como lo vamos a llamar la matica ya ha prendido ha prendido eh y ha echado raíces bueno amigos hasta la próxima no olviden dar like eh dar like y suscribirse al canal es gratuito para que ustedes eh tengan acceso a los videos por favor que sea es ni 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 tiene ni ni